... Portal TSN Cartelera de espectáculos, farmacias de turno, necrológicas, mercados, mensajes de línea abierta y el reporte portuario. Portal TSN Bueno, la entrada general es 80 pesos, hay todos los servicios, cantina, remis, cuidador de coches, y se abren las puertas las 22 horas, porque todavía estamos en horario de verano. Ya lo cambiaremos a partir del primer baile de marzo con horario de invierno. Los esperamos a todos para pasar una grata velada. Hola Facundo, por favor. En 51 hasta 47 anduvo la máquina. Es un colchón de tierra. Por favor, podría mandar el riego, aunque sea dos veces por día. No se aguanta la tierra. Gracias Facundo. Adelante. ¿A quién corresponda? Hay una gran pérdida de agua de 59 a 57. Las cunetas ya están llenas. Rosa de la 98. Muchas gracias. Mire, habla Roberto de acá de la 68. Era para pasar una inquietud a la gente de Obras Públicas de la Municipalidad de Mecochea por la abertura de la calle 68 hacia la ruta. Si eso está todo en manos de obras públicas, está todo en mesa de entrada. Soy una vecina de Quequén, de la calle 580-525. Quería decir que hay unos terrenos baldíos que es un basural, que la gente tira basura, no sé. Y hay muchas ratas. El que sea, qué sé yo, como explicarte que venga a fumigar o algo porque es imposible estar entre esa mugre. Muchísimas gracias por tu atención. Y estos son los resultados de las Quiñelas ya en el fin de semana, en este viernes. El mejor día de la semana para algunos. El primero de la mañana en la Nacional 6011. En los sueños, el minero. El primero de la mañana en Buenos Aires, 8090. Su significado en los sueños, el miedo. Matutina Nacional 7629. El 29, San Pedro. Matutina Buenos Aires 5152. El 52, si es viejita, la madre. Farmacias de turno en el Cochueyquequén. Esta mañana sábado a las 9 de la mañana, según informó el Colegio de Farmacéuticos. 98 y 79, teléfono 43, 44, 43. Avenida 59, 2965, teléfono 42, 2199. Avenida 10, 3574, teléfono 43, 40, 28. En Quequén, 517, 13, 65, teléfono 45, 25, 23. Empresa de Pierro Picardi. Sepelios y cremaciones. Fundada en 1919. Cuatro generaciones, al servicio de Nicochea. Atención personalizada de PAMI, UATRE, Servicios Sociales de la Policía. OSDE, por más salud y demás mutuales nacionales. Oficina, calle 56, 2939, teléfono 42, 48, 68. Salas velatorias, 69, 2521. Falleció en Lobería a los 78 años, Héctor Oscar Rosa. Sus rectores fueron trasladados al cementerio municipal de nuestra ciudad. Casa de duelo, Urquiza 72, Lobería. Las acacias, salas velatorias, crematorio, donde la paz y la naturaleza se unen en el espíritu. Esta mañana, el puerto de Quequén se encontraba abierto y normal para todo tipo de embarcaciones, de acuerdo a lo informado oportunamente por el consorcio de gestión de la estación marítima local. Dentro del puerto había cinco embarcaciones. En el giro 4 se encontraba amarrado el buque mercante Star Camila, cargando en sus bodegas 66.000 toneladas de cebada con destino a Arabia Saudita. En el giro 6 se ubicaba el barco Mottler, cargando 22.000 toneladas de cebada rumbo a Brasil. En tanto, el buque mercante Nordic Riga se encontraba surto en el sitio número 10, cargando con destino a Perú un total de 4.000 toneladas de cebada. También se encontraba amarrado el buque mercante MG Mercury, cargando en sus bodegas 10.476 toneladas de cebada con destino a Vietnam. Finalmente, el barco Medi Hong Kong, en el sitio número 1, se encontraba cargando 18.000 toneladas de harina de soja rumbo a Arabia Saudita. El organismo portuario dio a conocer que en Rada había 8 barcos y 2 embarcaciones anunciadas. En lo que va de febrero, se han movilizado a través del puerto local 223.627 toneladas, y en lo que atañe a 2018, un total de 883.564 toneladas, siempre de acuerdo a lo informado oficialmente por el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén. Bueno, acá estamos con tres estrenos, esta vez venimos con Para Chicos, El Cavernícola, una película que tiene protagonistas a un jabalí, a un hombre, bueno, descubren el fútbol y ahí se desencadena toda la película, así que muy linda, para toda la familia obviamente, así que muy recomendada, tiene muchas expectativas. Vamos a ver cómo nos va. Después tenemos La Forma del Agua, que tiene tres nominaciones al Oscar, es dirigida por Guillermo del Toro, bueno, también es una película más para grandes, enfoca a otro público, en el que una mujer de limpieza de un laboratorio descubre un experimento y medio que tiene una conexión, también medio misterioso, así que una historia media compleja. Bueno, después El Robo Perfecto, eso se va a estrenar mañana, en el día viernes, también un grupo de ladrones, ya van por su último asalto, y bueno, también medio relacionado con política, van al gobierno. Así que bueno, y después seguimos con Coco, que también es para niños, bueno, de Disney y Pixar, es la primera historia que Disney relaciona con una historia latinoamericana, que es de México, bueno, El Día de los Muertos, es muy linda, es muy emocionante, también... Amplia repercusión, ¿eh? Sí, exacto, muy bien le ha ido. Así que después tenemos, bueno, a Pantera Negra, que llega a la diversidad, a Marvel, un superhéroe negro, así que esta vez ya tiene su película propia. Después tenemos Las Horas Más Oscuras, que también tiene seis nominaciones al Oscar, es la historia de Churchill, es una historia real, así que muy linda, muy relacionada con la historia. Después tenemos The Post, con Meryl Streep y Tom Hanks, también muy buena película, 50 sombras liberadas, llegó el final, bueno, ahora nos da la bienvenida a la señora Grey, se casan, bueno, y después dejamos ahí 15-17, Tren a París, también relacionada con la historia, una historia real, los actores son las personas que estuvieron ahí en ese momento, así que es muy interesante también esa película. Y para chicos tenemos El Pájaro Loco, con el pájaro animado, una familia que se quiere instalar en el bosque, justo van a talar el árbol en el que es su casa, así que bueno, les hace la vida imposible. Y seguimos con Shumanji, Bienvenidos a la Jungla, el juego ya antiguo, ahora viene un poco más renovada la película, cuatro amigos que son estudiantes se meten en el juego, así que también resultan estar ahí en la selva, con mil problemas, todo lo que traen. Y bueno, más de drama y suspenso tenemos a 47 metros, dos hermanas que van a México, deciden hacer una excursión y entrar a una jaula para ver los tiburones. ¿Qué les pasa? Se les rompe la jaula. Así que bueno, ahí tienen que ver cómo pueden solucionar para salir a flote. Así que bueno, con esas películas estamos en cartelera, los esperamos, bueno, y con amplio público tenemos. Antonella, seguramente la teleudiencia se preguntará en cuanto a horarios, recordamos el sitio de internet del complejo de cines Ocean, para despejar dudas o inquietudes, ¿no? Exactamente, cinesocean.com, pueden ingresar, ahí están todos los horarios, más o menos son de 6 de la tarde a 12 de la noche, así que en ese horario pueden, si no, llamar por teléfono, está todo en la página de los datos. Segunda parte de los resultados de las Quiñelas Matutina Uruguaya, en el primer lugar el 559, las plantas. Vespertina Nacional 9.629, en los años el 29, San Pedro, otra vez, se repite. Vespertina Buenos Aires 3.362, el 62, la inundación. Hola a todos, ¿están listos? Entonces comenzamos con las opciones para ver este fin de semana en Cablevisión. Y comenzamos con el día viernes. El día viernes, Hansel y Gretel, cazadores de brujas por CineCanal, a partir de las 22 horas. Han pasado 15 años desde que Hansel y Gretel vivieron la aventura que los hizo famosos. Tras probar el sabor de la sangre sin unos niños, ambos se han convertido en unos auténticos justicieros, dispuestos a todo para vengarse. Pero ahora, sin que ellos lo sepan, también se han convertido en la presa y tienen que enfrentarse a algo mucho más siniestro que las brujas, su pasado. El viernes, Hansel y Gretel, cazadores de brujas por CineCanal, a partir de las 22 horas. Y seguimos con el día sábado. Cuenta una leyenda, famosa en toda la ciudad, que cuando las luces se apagan y todos cierran sus puertas, unas misteriosas criaturas emergen en la oscura. El día sábado, los Boktors, por Universal, a partir de las 21 horas. Puente Queso es una elegante ciudad de la que era post-victoriana, obsesionada por el dinero, la clase y el más delecioso de los quesos apestosos. Debajo de sus encantadoras calles, adoquinadas, viven los Boktors, unos monstruos que salen de las alcantarillas por las noches para hacerse con los bienes más preciados de todos los habitantes, sus hijos y sus quesos. El día sábado, los Boktors, por Universal, a partir de las 21 horas. Se acabó esconderse, ¿vale? ¡Mamén! Los Boktors. Y continuamos con el día domingo. Verano en la ciudad de Arendelle, no podría ser más cálido, no podría ser más soleado, pero está a punto de cambiar, para siempre. Arendelle. Está totalmente congelado. El día domingo, Frozen, una aventura congelada por Disney a partir de las 20 horas. Cuando una profecía condena a un reino a vivir un invierno eterno, la joven Ana, el temerario montañero Kristoff y el reino Spen, emprenden un viaje épico en busca de Elsa, hermana de Ana y reina de las nieves, para poner fin al hechizo malicioso. El domingo, Frozen, una aventura congelada por Disney a partir de las 20 horas. ¡Vámonos, amigo, rápido! ¡No! ¡Resisten, chicos! ¡No! Y llegamos al día lunes. El día lunes, Ex Machina por TNT a partir de las 07. Nathan, un programador multimillonario con fama de reclusivo, selecciona a Keynes, un joven empleado de su empresa, para que pase una semana con él en un lugar remoto en las montañas, con el objetivo de que participe en un test en la que está involucrada su última creación. Ava, un robot mujer. El lunes, Ex Machina por TNT a las 0 horas 7. Y estas fueron las opciones para este fin de semana. Nos vemos pronto con mucho más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Movimientos en el mercado bursátil Merval, 32.743 puntos, una baja del 1.15%. Bovespa, 86.647 puntos, una baja del 0.05%. Riesgo país, 402 puntos, una suba del 2.29%. ¡Suscríbete al canal!